Este domingo, en esta semana, el acuerdo político sobre temas electorales entre el gobierno y la OEA divide a la oposición. La observación que está plasmada en este acuerdo es correcta. No se habla en ninguna parte, por ejemplo, de despartidizar el sistema electoral. La partidización excesiva del sistema electoral es buena parte del problema. ¿Por qué no restituyen el derecho a los observadores nacionales? Visto desde el poder, es natural que el cuestionamiento sea visto como una incomodidad, como estar jodiendo. Pero al mismo tiempo es necesario, es una parte clara de la democracia, que las diferentes organizaciones hagan su trabajo de vigilar a las autoridades. Las transferencias municipales se convierten en una herramienta de castigo político del gobierno contra 13 alcaldías opositoras. Hay otros municipios que somos de la misma categoría, tenemos la misma población y que antes de 2007 recibíamos igual. Y ahora esos municipios tienen por encima de nosotros hasta 10 y 15 millones por encima de nosotros. El de al lado es del oficialismo y ellos no son del oficialismo. Cuando se disparan los recibos de luz, agua o teléfono, ¿quién defiende al consumidor? En el caso de INE, que es el que tiene el primer lugar y que se gana el Oscar en reclamo, de 100 casos de 20, dos pudiera ser que sean a favor de luz. En Nicaragua podrían desaparecer completamente los entes reguladores, nos podríamos ahorrar el salario de todos esos funcionarios y no pasa nada. Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.